El ritmo de la banda Lo bailan en los bailes Lo bailan en sus gatas Lo bailan Micaela y la Negra Tomasa Que baile, que baile El ritmo de Chomagna Que baile, que baile El ritmo de Chomagna Y vengan a bailar Al ritmo de la banda Vengan a bailar Al ritmo de la banda Lo bailan en los bailes Lo bailan en sus gatas Lo bailan en los bailes Lo bailan en sus gatas Lo bailan Micaela y la Negra Tomasa Lo bailan Micaela Y la Negra Tomasa Que baile, que baile El ritmo de Chomagna Que baile, que baile, al ritmo de Chomana Y eso sí, sabrosito, sabrosito ¡Yepa! Que baile, que baile, al ritmo de Chomana 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 Al ritmo de Chomana